¡Suscríbete al canal! 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 El recién sacado Ayuntamiento 15, el cual también, claro, que calla batido con los fantasmas reales, es que esta tropa hace parecer fácil cualquier nivel. Bueno, vuelve a ser la misma idea, un ayuntamiento, base simétrica, fijaos que estoy intentando tratar y cubrir todas las tipologías de bases posibles, o sea, la mayoría de los diseños que nos podemos encontrar en el meta. Si os encontráis una base así y sois TH12, C13, da igual, es que lo que me interesa es que entendáis la idea del ataque y los conceptos a la hora de utilizar los fantasmas reales, perdón, para que luego, bueno, da igual el nivel, sepáis planearlo y adaptar el ataque a vuestro respectivo townhall. Vamos a ver, base anti-3, bueno, es una base, no es anti-3 como la que acabamos de ver, pero tiene el ayuntamiento accesible, a eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, en esos ejemplos, nuestros fantasmas reales van a acabar con el ayuntamiento, mientras nuestros héroes, como hemos dicho hace un instante, también van a ir hacia el medio aprovechando el lanzadroncos, donde está la sinferno múltiple objetivo y también una de las águilas, bueno, la águila de artillería. Vamos a intentar eliminar una de las catapultas, vale, para que no se nos queden en pie, una de ellas podemos acabar con, o sea, eliminándola con nuestra luchadora, en este caso va a ser la de la zona superior, que además está la reina arquera, y la catapulta de la zona de abajo con un fantasmas real la vamos a eliminar, tened en cuenta que es posible incluso tirar los murcilagos encima de una catapulta sin que reciban daño, gracias a ese rango que tiene al disparar, que todas las tropas que están justo pegadas a ella no tiene, pues eso, no dispara la catapulta. Bueno, con paciencia los fantasmas reales, estamos en TH15, es un nivel complicado, fijaos que todavía hay esa torre de invisibilidad que no ha sido activada, así que aquí no podríamos tirar de inicio los tres fantasmas reales porque se activaría la trampa, se volvería invisible el ayuntamiento y perderíamos los fantasmas, así que con uno para tanquear, bueno, o testear mejor dicho, para baitear y que la trampa de invisibilidad salga, una vez que pasa su efecto, ahí lo tenemos. Tres fantasmas reales, luchadora todavía en la parte de arriba, no dudo una vez más en soltar la congelación para asegurarme que es eliminado ese ayuntamiento, y bueno, luego con las congelaciones que nos sobran, que son nada más y nada menos que tres, o sea que nos sobran muchísimos estizos para que nuestros murciélagos completen la tarea. Así que ya lo veis, así es como podéis sacarle partido a la tropa más fuerte de la historia de todo Clash of Clans. Espero que os haya gustado el vídeo, un buen like, si os ha sido así, nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans Clash of Clans